Tal y como dice el título del video, esta vez toca hablar de aquellos personajes que tenían potencial de ser importantes o aprender más sobre el mundo ninja a través de ellos, pero que simplemente fueron desechados sin mayor explicación. Créanme cuando les digo que existen muchísimos personajes que la historia de este manga desperdicio por completo, pero en este caso nos tendremos que conformar con 30. Además, así como dice el título, esta solo es la primera parte del top, por lo que veremos desde el puesto 30 hasta el 21. En adición a eso, habrá un par de puestos que serán compartidos entre varios personajes por el hecho de que ocupan una relevancia similar y fueron desaprovechados por igual. Y también, procuraré no agregar a ningún personaje que haya sido revivido y del cual no sabíamos nada para antes de que fuese revivido y así evitar agregar personajes innecesariamente. Y bueno, empecemos con el top, pero primero empezaré con las misiones honoríficas. Primero Iruka, que considero que su participación en Shippuden fue demasiado discreta, creo que hubiese sido bueno que él tuviese una pelea importante o que acompañara a Naruto en alguna misión, lo que sea que lo haga sentir más relevante. Y luego Kisame, como Akatsuki, él hizo todo bien, pero siento que mucho sobre este personaje es un gran misterio, sobre todo el hecho de que nunca se explica por qué diantres luce como un pez. También me hubiese gustado que a través de Kisame se explicara qué pasó con el resto de los espadachines de la neblina, porque luego de él solo vemos a Choujuro, pero hasta ahí. Y bueno, mejor empecemos con el top. Número 30, Baki. Probablemente uno de los ninjas más fuertes de su Nagakura en la primera parte de Naruto, pero Ian Shippuden no es más que un cero a la izquierda, a pesar de que se le vio como alguien de bastante autoridad. El tipo no hace nada. Después de que Gaara fue capturado, uno pensaría que este sujeto ayudaría a rescatar a su Kasekage, pero mejor lo dejó todo en manos de ninjas de Konoha y una anciana. Sus jutsus de bien tuviesen sido infinitamente más útiles que Naruto brincando atrás de Deidara, pero no, de nada le valió a este sujeto que lo hicieran ver fuerte cuando eliminó a Hayate con un solo ataque, porque después no hace nada. Con la cola entre las patas cuando descubrieron que Orochimaru era un traidor, y luego su líder es secuestrado y el tipo se queda en su aldea. Probablemente a vigilar que Kankuro no lo arruine todo otra vez y para escoger a un nuevo Kasekage. O sea, este tipo ya daba a Gaara por muerto. Y bueno, un tipo que prometía para más, pero hasta ahí quedó. Les apuesto que si este tipo hubiese sido de Konoha, habría hecho mucho más. Número 29, Karin y Sugetsu. Iba a poner a Yugo junto a estos dos, pero ese tipo no es un personaje, solo es un dispositivo de trama que usa el truco que Sasuke requiere al momento. Entonces, mejor hablar de estos dos, que parecía que podían dar más, en lugar de solo ser los asistentes de todos, ya sea ser asistente de Luchiha, de Orochimaru, de Tsunade o de quien sea. Para empezar, Sugetsu venía de uno de los clanes más fuertes de Kirigakure y Karin era una Usumaki. ¿Y qué hizo Kishimoto con esto? Nada. A Sugetsu le da una meta ridícula que solo sirve como excusa para aliarse con Sasuke y a Karin no le da propósito alguno, aparte de solo estar súper enamorada de Luchiha. Tanto así que lo perdonó sin pensarlo dos veces después de que este la apuñalara casi matándola. Nuevamente se pierde una oportunidad de saber sobre las espadachines de la neblina, cómo funcionan, cómo se heredan las espadas y cuál es la historia del grupo. Y por otro lado, se pierde el saber más sobre el clan Usumaki, lo que sea que se pueda saber a través de Karin. Pero no, es mejor tenerla a ella loca por Sasuke y a Sugetsu como un segundón que hace lo que otros le dicen que haga. Al final, tenemos a dos ninjas provenientes de clanes importantes y ambos igualmente desperdiciados. Número 28, Sai y Yamato. Tengo que poner a estos dos también en el mismo puesto, porque los dos fueron presentados en el mismo arco y los dos terminaron siendo igual de intrascendentes. Aunque Yamato terminó peor. En este caso, tenemos por un lado a un Anbu raíz, y por el otro lado a un usuario del estilo de madera que también era Anbu. Este tipo es el primero que usa el estilo de madera desde la aparición de Hashirama en la primera parte de Naruto. En un principio te los pintan como importantes y fuertes, Sai siendo el nuevo Sasuke y Yamato supuestamente tan competente como Kakashi. Y solo les tomó un arco para demostrar lo contrario. Y luego de eso, pasan a ser bulto. No hacen nada, no ayudan en nada, no contribuyen, no son necesarios, pero siguen rondando. Sus participaciones se vuelven insignificantes. La última vez que Yamato ayudó fue cuando Naruto entrenaba para dominar el Rasen Shuriken, y Sai fue hasta la cuarta guerra ninja que ayudó contra Deidara y Sasori, y también a sellar espadachines de la neblina. Yamato es capturado de la nada y Sai se vuelve irrelevante otra vez. ¿Cómo es esto posible? Te eneja a un usuario de la naturaleza de chakra más rota, pero solo está para contener a Naruto si se llega a transformar. Pero una vez el Uzumaki domina el poder del zorro, Yamato es completamente irrelevante. Y luego Sai, que le hace honor a ser un Anbu, no es capaz de matar a Sasuke porque decide hacerle caso a Naruto, y después se pierde de la trama, apenas aprendemos algo sobre él, sobre su origen y la organización a la que pertenece. Me parece lo más curioso que Sai termina siendo útil en el peor arco de todos. Pero bueno, estos dos pasaron por el manga con más pena que gloria, no ayudaron contra los Akatsuki, no ayudaron contra ningún jefe importante, y fueron relegados como personajes terciarios bastante rápido. Número 27, Deidara. Este Akatsuki es uno de los personajes que pudo ser usado para aprender un poco más sobre el lugar de donde vino, porque de Iwagakure no se sabe casi nada, debido a que ningún personaje importante puso un pie en ese sitio. Además, también sobre saber de Deidara en sí, porque, así como Kisame, este tipo también tiene un aspecto peculiar, pero todo se resume a... Unkin Jutsu. Ajá. ¿Y qué más? El problema es que Deidara no es el único miembro con una técnica prohibida dentro de Akatsuki, pero, al igual que sus compañeros, apenas se explica cómo lo obtuvo. Siempre me quedaron dudas sobre si existe la posibilidad de que alguien más en Iwagakure pueda usar ese Jutsu, o si solo Deidara puede por su kekei genkai explosivo, o también cómo hizo este sujeto para robar algo tan importante, por qué estaba tan obsesionado con las explosiones y con el arte, y demás cosas. Y bueno, al final, y lo más importante, es que este sujeto fue revivido para nada, porque el tipo era el arma perfecta y no hizo nada. Entonces, para resumir, se sabe muy poco sobre Deidara y su Jutsu prohibido antes de que fuese Akatsuki. Sus metas y motivaciones no eran tan claras. Su pelea contra Sasuke fue innecesaria porque ninguno consiguió nada, y fue revivido inútilmente. Sobre él, todo era interesante y se exploró muy poco. Número 26, el cuarto Hokage, Ei. Este personaje era el puente directo para saber más sobre Kumugakure, pero lo único que sabemos es que todos en esa aldea tienen nombres que terminan en I, por alguna razón. Y no solo eso, el tipo es el Raikage, y lo único que logró fue perder el brazo contra Sasuke, porque contra Madara, esta gente solo estaba sobreviviendo, no estaban peleando. Entonces, tenemos al ninja más fuerte de la nube, aparece muy tarde en la historia, tiene un par de peleas en las que no tiene éxito, y luego su papel se resume a ser uno más del montón. También participó en la tercera guerra ninja, donde conoció a Minato, pero no pasa de solo eso. No hay más profundidad sobre el suceso, ni sobre la historia de cómo fue que todo eso ocurrió. Y él no parece haber cambiado mucho como personaje desde entonces, y es más, ni siquiera le dieron un desarrollo en la historia. La verdad, no hay mucho que decir sobre A, el tipo aparece, hace mucha bulla, y no consigue nada, y nosotros no aprendemos nada. Creo que lo más interesante sobre este tipo, fue su relación con B, tal vez si lo hubiesen puesto a pelear contra el tercer Raikage, habríamos sabido más sobre él, y sobre su aldea. Número 25, Hida. El único ninja conocido de Yugakure, aldea que ni siquiera se sabe el nombre del país al que pertenece. Y aquí es donde yo pregunto, ¿cómo hizo esta aldea, que apenas es conocida, para desarrollar un jutsu de inmortalidad? ¿Por qué Orochimaru no buscó robar los secretos de esta aldea, si él también buscaba ser inmortal? ¿Era necesario que Idan matara gente, para continuar siendo inmortal? Porque eso era lo que él creía, que tenía que ofrecer sacrificios constantes, para su dios. La verdad no sé, muy poco se sabe sobre Idan, su religión y su aldea. No solo eso, ni siquiera se sabe si este ninja es capaz de hacer algún otro jutsu que le ayude en combate, aparte del que trata de utilizar todo el tiempo. Uno creería, que al ser un miembro de Akatsuki, este personaje estaría bien explicado, y bien desarrollado, pero la verdad es que, ese privilegio solo lo tuvieron unos cuantos, e Idan no fue uno de ellos. Además, al igual que Sasori y Kakuzu, este tipo fue derrotado en el mismo arco que fue introducido, volviendo su participación bastante corta, y dejando mucho sobre él sin explicar. Al final, solo es otro personaje que luce interesante, pero que no es explorado adecuadamente. Número 24, Anko Mitarashi, personaje de lo más prometedor, el mismo Kishimoto, supuestamente, dijo alguna vez, que ella era su personaje femenino favorito, por la relación con Orochimaru. Y, si ella era su favorita, no me quiero imaginar su menos favorita, porque Anko, solo fue importante como en dos capítulos, ella solo tuvo una breve pelea con su antiguo maestro, y luego para medio explicar, que hace el sello maldito, de ahí, nada. Entonces, una antigua discípula de Orochimaru, y portadora de la marca de maldición, y no vuelve a participar en nada, hasta en Shippuden, que anda buscando a Kabuto, como por tres arcos, y cuando por fin lo encuentra, solo hace el ridículo, la usan para revivir de manera dudosa al Sanin, y luego no vuelve a participar en historia. Kishimoto tranquilamente pudo usarla, como otra doble agente, todavía más encubierta que Kabuto, que hubiese sido gracias a ella, que Orochimaru logró, infiltrarse a la aldea, y que su pequeña pelea, solo fue una farsa, para que todos creyeran en ella, y luego en Shippuden, que ella traicione a Konoha, active su marca de maldición, y tenga una buena pelea, contra Kakashi, contra Zuma, Kurenai, o quien sea, cualquier cosa, hubiese sido mejor, que solo aparecer un par de veces, teniendo una historia interesante, pero que simplemente quedara reducida, a la nada. Número 23, Quinta Mizukage, Mei, imagina ser uno de los pocos personajes, que tiene dos Kekai Genkai, de manera natural, e incluso así, solo lograr lo mismo, que logró el Raikage, casi ganarle a Sasuke, no vale, porque hay que vencer su Plot Armor, también, lo cual es muy difícil, y eso es todo, eso es realmente todo, lo que logró Mei, a lo largo del manga, le dan la oportunidad, de vencer a Setsu, y no lo logra, y contra Madara, ya sabemos, que eso solo fue, un gangbang feo, y deprimente, ya sabemos, que la cuarta guerra ninja, fue un arco, que beneficio, a muy pocos personajes, y Mei, no fue una de las afortunadas, entonces, tenemos a otro Kage, que solo está ahí, para completar el grupo, porque ella no tiene, ningún aporte narrativo real, porque ella no participa mucho, tal vez, ella también necesitaba, luchar contra el Mizukage, revivido, o algo así, con tal, y que su presencia, se siente importante, y su poder relevante, pero no, ella se vuelve otro personaje, de los que aparece, luce sus habilidades, y no le sirven de nada, al final, tener dos Kage Genkai, parecía que le apuntaba, a ser uno de los personajes, más fuertes del mundo de Naruto, pero terminó siendo desechada, incluso más rápido, que otros ninjas, no tan especiales, número 22, Dotsu Kinuta, ah, aquí ya hablamos, de uno de mis favoritos, este tipo, en el poco tiempo, que tuvo en pantalla, mostró ser más interesante, e hizo más, que otros personajes, en la primera parte de Naruto, su diseño, no era la gran cosa, pero sus habilidades, y personalidad, si, el tipo, venció a Lee, con ayuda de Saku, pero no quita, que dejó a Lee, untado en el suelo, así de fuerte, era el Jutsu de Dotsu, también, sospechaba sobre el plan, de Orochimaru, al punto, en el que, tal vez, quería traicionarlo, por estarlo usando, para probar las habilidades, de Sasuke, entonces, tenemos a alguien, con Jutsu fuertes, y que no sigue ciegamente, las ambiciones, de su jefe, tal parece, que nada puede malir sal, hasta que de la nada, y sin razón aparente, otra que simplemente, querer deshacerse de él, Kishimoto, lo pone a pelear, contra Gaara, cuando bien, pudo darle, un mejor uso, a su personaje, no hacía falta, que lo matara, antes de las finales, y desde luego, que pudo servir, en arcos posteriores, ya que sus objetivos, eran eliminar a Sasuke, y tal vez, a Orochimaru, él era como un Kabuto, pero al revés, en el sentido, de que ya se sabía, que trabajaba para el Sanin, pero no, que planeaba traicionarlo, la verdad, esa era una historia interesante, Dotsu, pudo intervenir, en el arco del rescate a Sasuke, fingir que ayudaba, al equipo Shikamaru, pero con la intención, de matar a Luchiha, en lugar de rescatarlo, bien pudo ser una Katsuki incluso, sus habilidades encajaban perfecto, y él sabía bastante, sobre la aldea del sonido, y el propio Orochimaru, tanto que pudo hacer, con este personaje, y Kishi decide tirarlo, pero bueno, pasemos al último puesto, de este video, número 21, los Jinchuriki, así mero, del dos colas, al siete colas, todos los portadores, de estas criaturas, sirvieron para nada, la mayoría atrapados, quien sabe cuando, es más, cuando Gara murió, dos Jinchuriki, ya habían sido atrapados, antes que él, solo que no se sabe, exactamente quiénes, pero se debate, que pudieron ser, Fu, Roshi, y Oh, Han, explicaría más, sobre cómo fueron desperdiciados, estos personajes, pero ya tengo un video, hablando sobre esto, y más, la verdad, lamentable, porque se pudo hacer, mucho más con ellos, teniendo en cuenta, que Naruto, también era un Jinchuriki, entonces, por ahora, estos son los personajes, con los que se inicia, esta larga lista, que como dije, bien podría ser, más larga aún, pero creo que, tampoco hay que abusar, para el siguiente video, continuaremos, desde el puesto 20, hasta el 11, además, me gustaría saber, quiénes son para ustedes, los personajes, más desperdiciados, de este manga, y que todavía, no aparecen en la lista, pero en fin, que te pareció el video, consideras que estos son, algunos de los personajes, más desaprovechados, de este manga, o crees que hay otros, que merecen el puesto, déjamelo saber en los comentarios, si el video te gustó, por favor, regálale un like, compártelo con alguien, y suscríbete a mi canal, si aún no lo has hecho, gracias por ver mi contenido, y sin más que decir, Ladeon se despide, nos vemos en el próximo video.